Todo tiene un principio y un final. Nunca es fácil cerrar una serie de largo recorrido, pero el 2022 vendrá cargado de despedidas de ficciones que nos acompañan desde hace años. Títulos como The Walking Dead o Better Call Saul dirán adiós para siempre. Precisamente de la exitosa precuela de Breaking Bad es de la que emanan las últimas novedades. A principios de 2020, supimos que el drama de AMC llegaría a su fin con su sexta temporada, de la que ahora hemos descubierto más detalles. Según publica Variety, la temporada final de la ficción, que contará con 13 capítulos, se dividirá en dos partes. Si bien aún se desconoce cuántos capítulos tendrá cada una de ellas, ya sabemos cuándo estará disponible la primera tanda, en primavera de 2022. No hay que olvidar que la producción abordó algunos retrasos en su rodaje debido a que Bob Odenkirk sufrió un ataque al corazón durante el mismo. Rea Seahorn, que da vida a Kim Wexler en la aclamada serie, ha asegurado estar entusiasmada con los nuevos guiones. Esta temporada es una locura. Va a dejar a la gente boquiabierta. No puedo esperar a que se estreñe.